Maldita, yo tengo un papá Renuncio a todo pensamiento De escravidud Al sentimiento de vacío Y de abandono Yo no soy huevamente Tengo un papá Y soy guapa No soy yo Yo tengo un padre que me ha Yo tengo un padre que me ha Yo no soy huevamente Tengo un papá Yo tengo un padre que me ha Yo tengo un padre que me ha Yo no soy huevamente Tengo un papá Tengo... Yo tengo un papá Yo tengo un papá Y todo lo que es mío, si yo me daño bien, si yo lo hice yo lo creo, yo tengo un padre que me hagas, yo lo sé, yo tengo un padre que me hagas, yo no soy huéspeda, yo tengo un padre que me hagas, yo tengo un padre que me hagas, yo tengo un padre que me hagas. Yo no soy huéspeda, yo tengo un padre que me hagas, yo tengo un padre que me hagas, yo tengo un padre que me hagas. Yo no soy huéspeda, yo tengo un padre que me hagas, 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 yo tengo un padre que me hagas. Es el día que no soy deseado, que no soy importante para él, es el día Yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me ama Yo no soy nueva, no tengo nada Yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me ama Yo no soy nueva, no tengo nada Yo tengo un padre que me ama